Música Nos encontramos en este momento con Mariana Grisales, ella es una estudiante tadeísta, es directora de la Fundación Prapix y líder del colectivo Salvando Garritas de Utadeo, que es una de las iniciativas de los estudiantes para proteger a los animales. Es un día muy importante que ella esté acá acompañándonos porque tiene a este chiquito que vemos, quien va a ser el nuevo compañerito de Cabo aquí en la Tadeo. Lo rescatamos en Tavio de una camada de ocho que llegó a un colegio y ellos no tenían en dónde tenerlos y por eso les estaban dando una adopción. Si bien queremos que Cabito llegue acá a la universidad, es porque Cabo ya lleva muchos años y creemos que merece tener un compañero. Este chiquitín sí tiene más o menos por la dentadura, tiene unos dos mesesitos, más o menos. Se confirma la edad cuando cambie los primeros dientes, que son los de leche, se van a caer, entonces ahí confirmaremos qué edad tiene exactamente. Nosotros manejamos un proceso de adopción en donde ya hablamos con la universidad y la universidad nos contó que estaban buscando otro o un perrito que le hiciera compañía a Cabo. Entonces nos pusimos en la tarea de buscar uno que igual fuera muy similar y que cumpliera con las características y necesidades que tiene la universidad. Cabito ya se comenzó la desparasitación desde el día sábado. Está durmiendo juicioso en un cuarto separadito, también que no sea ni tan caliente ni tan frío para que él se vaya adaptando y pueda estar en la universidad ya después cuando esté más grande. En actitud muy bien y es muy querido con toda la gente, entonces la idea es que sea también amigable con los otros perros. Si él sigue socializando de esa manera, pues no vamos a tener ningún problema de agresividad. Hola Mariana, ¿cómo vas? Hola Liniana, ¿cómo estás? Yo vengo ahorita a entregarte primero el certificado de adopción en donde nosotros como organización le otorgamos a los adoptantes que hacen el proceso con nosotros teniendo en cuenta que ustedes ya han llenado las solicitudes de adopción y cumplen con todos los requisitos para poder tener en unas condiciones óptimas a Cabito dentro de las instalaciones de la universidad. Bueno Mariana, pues muchas gracias. Agradecemos a la fundación que nos haya ayudado, digamos, en poder encontrar a este nuevo Cabito que viene a formar parte de la universidad. Lo acogemos, digamos que la universidad siempre ha valorado y ha entendido la adopción responsable. Nosotros tenemos a nuestro Cabo desde hace más de 15 años aquí en la universidad, nos hemos encargado de él y pues obviamente ahora con nuestro nuevo Cabito le tendremos todo el amor, todo el cariño y todo el cuidado necesario. Vamos a instalar un espacio en la universidad donde él va a tener su alimentación, va a poder dormir, descansar, cuidar con los estudiantes y estamos muy contentos con la universidad. Hay que esperar a que llegue ahora. Gracias. 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 Gracias.